Avance capítulo 977, martes 8 de junio, Lidia duda de Hanna, cree que la utilizó para urdir un plan con Quintero y matar a Khan. Néstor continúa recuperándose en el hospital. Parece que todo ha quedado en un susto, aunque tendrá que seguir unos días hospitalizado. Lidia pasa horas acompañando a su binomio y termina compartiendo con él sus sospechas sobre Hanna. Cree que la joven no es sincera y que la utilizó para urdir, junto a su jefe, el plan para matar a Khan. Mientras, el plan de Eva y Quintero para desviar las sospechas de la policía da sus frutos y en Distrito Sur tienen que aceptar que sus sospechas iban en la dirección equivocada. Sin embargo, la exculpación de Quintero no termina de tranquilizar a Lidia, que sigue dudando sobre su relación con Hanna. Entretanto, el éxito de su último plan para acabar con la vida de Vlado Khan y desviar la atención de la policía hace que se mantenga la buena sintonía entre Eva y Quintero. Por otro lado, Paula y Carlos deben hacerse cargo de la investigación de un nuevo caso, el hallazgo de un cadáver emparedado. ¡Gracias! ¡Gracias!